Hi fellas, después de dos semanas recorriendo el centro y este de Malasia con mi compañero Borja, vídeo que podéis ver aquí y os dejo todos los vídeos en la descripción, estoy solo otra vez y ahora voy a recorrer básicamente la costa oeste, que es lo que me queda de Malasia, y empiezo en la ciudad histórica considerada de Malasia, que es Malacca. Malacca fue el epicentro del comercio entre India y Asia durante más de 600 años, antes de que Kuala Lumpur y Singapur le quitaran ese privilegio, y por ese motivo fue conquistado tanto por portugueses, holandeses, británicos, los que dejaron su huella considerada la ciudad más histórica de Malasia, porque tiene influencia de todas las religiones, en una misma calle puedes encontrar mezquitas, templos chinos, templos hindús, y iglesias cristianas. Este templo de aquí detrás, llamado Tokong Cheng Hong Teng, o sea, fue el primer templo construido en Malasia. ¡Qué recorrer! ¡Bienvenido! Aquí detrás encontramos la iglesia en honor a Francis Xavier, que es un misionero, ¿de dónde? De Navarra. Y en una pequeña colina de Malacca se encuentran las runas de la catedral de San Pablo, San Paul, como el de Londres, igualito. Aquí se encontraron durante un tiempo los restos del misionero. Me ha venido aquí un pensamiento impuro, perdóname, señor. Desde aquí arriba se tienen unas buenas vistas de Malacca y del mar. La famosa, o también llamada Puerta de Santiago, era la entrada al fuerte de los portugueses. El cual defendieron a muerte durante muchos años y fue inexpulnable hasta que los holandeses lo dejaron así. Lo destrozaron casi todo. Finalmente, llego al punto neurálgico de Malacca, que es la plaza holandesa. Es donde se concentran los edificios más típicos de la época holandesa, la iglesia protestante de ahí, el color, que todo es de un color granate, y me he puesto yo a conjunto. La torre del reloj, el ayuntamiento... Y en la plaza holandesa es donde se encuentran todos estos carruajes. Bastante friquis y horteras, con pikachus, pokémons, que se llaman rickshows o rickshows. No sé cómo debe ser la pronunciación perfecta. Viendo el atardecer, la Magit Salat, una mezquita recientemente construida en Malacca. Música 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 Y esta es la calle Junker, o Junker Walk, que los fines de semana es donde se hace un mercado, y un mercado gastronómico se llena de gente de paradas, pero estamos a martes, así que no hay esa suerte. Música Rápido a visitar en un día es suficiente, y vale la pena, no me esperaba mucho, y me ha gustado, hay mucha diversidad de edificios, de cultura, y el atardecer en la mezquita esa fue increíble. La siguiente parada es Penang, Georgetown, famoso por su street art, y vaya, tengo muchas ganas de visitarlo, vamos a ver qué tal. Y si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros a mi canal, y seguid todas mis aventuras por mi Instagram. Música